hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como os dije en el anterior vídeo donde abrimos el sobre premium oro estamos con la team box una team box que ha llegado con retraso al canal bueno y aquí a nuestro latino donde vivo aquí a galicia ha llegado con retraso en todos por eso pues le abrimos un poco más tarde lo habitual pero la abrimos la abrimos que es importante como os digo en la tradición ya la lata de adrenalin la grande aquí la pequeña no se hace en esta colección no se hace en la mini ting ya hemos abierto en el canal la lata de adrenalin 365 de fifa 365 2018 que nos dio buen resultado así que esperemos que ésta también nos dé buenas vibraciones el contenido bueno no es que sea muy muy allá porque viene por aquí como siempre con su precio 12 12 euros 11 con 95 son 40 cards con tres ediciones limitadas que son sergio busquets marco esensio y nolito que están garantizados después las cartas hecho de menos algún balón de oro y algún alguna cara invencible que es lo que tenía que salir en estas latas pero bueno es así tres ídolos dos super draft un guante de oro un iron man dos duos imparables un superhéroe tres super cracks y 24 cartas regulares así que ese es el contenido de esta carta de esta lata que la verdad es que está muy bonita yo dije al principio que este nuevo diseño entre comillas la colorimetría que han utilizado este año para adrenalin con ese azul metalizado y el amarillo está muy bien a mí me gusta mucho me encaja muy bien y la lata pues para colección de latas no continuar la colección de latas muy bonita la de este año y la aprovecharemos seguro que sí que aprovecharemos bueno dejamos por aquí el plástico aparte lo tenemos por aquí y vamos a abrirla ahí está y como vemos el paquetito de siempre de toda la vida la caja bueno por dentro está vacía ya lo sabéis sin más el país que se me cae ahí está muy chula claro que está muy chula muy muy currada esta lata de adrenalin de esta temporada de la liga santander 2017 2018 y ahora el contenido que no os puedo animar el cotarro pidiendo una carta súper especial porque no va a salir no va a salir pero bueno veremos a ver qué trae veremos a ver qué trae para los indecisos que andáis a dudas y comprar la lata no pues esto es lo que os trae la lata de adrenalin tenemos las ediciones imitadas que son nolito ahí lo tenéis tenemos a sergio busquets y a marco asensio unos diseños de ediciones imitadas muy similares a los super cracks y que aquí ya no me encajan tanto es un diseño de carta un poco repetitivo no después tenemos guante de oro tenemos a jerónimo ruil por toda la sociedad que no está pasando por su mejor momento ahora mismo la real incluso el anterior partido creo que ha estado en la suplencia jugado otoño ramírez en remor jugador turco del celta super draft tenemos a mi amado lucas pérez y madre mía el de por cómo necesita lucas pérez que empiezan a chufar goles ya porque si no hay el deportivo se me va al pozo de iron man carta iron man de lucas pérez con un 90 muy chulo en ataque una carta muy bonita esta de el delantero de monelos de coruña aaron del español super draft y cartas superhéroes del betis tenemos a camarasa a javi garcía y andrés guardado después tenemos dos imparables remí y caleri remí que ya sabéis que ha fichado por el getafe rolón y refrio dos imparables y después tenemos aquí cartas regulares tenemos aquí lani gaku shibasaki jordan pablo hernández rakitic de marcos fernando pacheco gran portero juan frank durmisi celso borges costarricense javi lópez en es un al que ahora está de vuelta en el villarreal ya lo sabéis mula sergio rico carlos bacal colombiano jason murillo william jose karim benzema nording and rabat juan p pedro mosquera otro coruñes barragán también me ha sido un ponte de hume la coruña ojo pero son vecinos míos fernando torres al ético madrid un saludo para mosqui el colega de chrome fc que también es el ponte de hume ahí está seguro que lo conocéis vigaray en su carta regular con el alabés y para terminar tenemos aquí unos super cracks tenemos a condobia del valencia tenemos a gerard piqué recientemente renovado con el barcelona y luca modric que el año pasado fue balón de oro acordaros que salió de la actualización de como el balón de oro de actualización que aquí sale como súper crack y terminamos con ídolos perepons del girona campaña del levante y para terminar alfonso pedraza con el alabés ese es el contenido de la caja de la lata de la team box que bueno no está nada mal está bastante complejito pero yo he hecho falta que le metan un poco más de salseo no que haya un balón de oro que haya una cara invencible que haya un poco más de porque así sí ya sabemos que dicen las limitadas trae y ya sabemos las cartas que nos va a traer prácticamente así que no tiene mucha historia el tema es pues bueno tener la lata y tenerla y para conservar y para coleccionar para mí tiene mucho más gracia y más salseo el sobre el sobre premium oro el sobre premium porque eso sí que traen las ediciones limitadas variadas traen alguna carta firmada también se ha visto también por ahí que alguna ha salido buena cara invencible tengo un poco más de salseo no de interés para todos nosotros entonces pues es una para mí es una mejor elección sobre premium que gastarse dinero esta lata pero si queremos tener todos y queremos tener todas las ediciones limitadas y la colección completa al 100% no nos queda otra que hacernos con esta team box otra cosa está habiendo muchos movimientos en el mercado de fichajes invernal que ya sabéis que acaba ya que acaba ya y yo me espero grandes cartas para la actualización ojo para la actualización que seguramente en febrero en mitad de febrero casi a finales tendremos ya la actualización de adrenalin con los entrenadores no sé si saldrán cartas estadio o no entrenadores si seguro fijo y ya sabéis que en esas actualizaciones aparte de nuevos fichajes saldrá seguramente un nuevo balón de oro todos los papeletas apuntan a coutinho que va a ser el nuevo balón de oro de adrenalin estaremos pendientes a ver porque esa carta va a ser difícil de conseguir y se va a cotizar bastante vamos a estar todos locos detrás de ese posible coutinho balón de oro yo apuesto que será coutinho también podrían meter a modric igual que la temporada pasada podrían meter a gareth bale también no se sabe pero todo apunta a que va a ser philippe coutinho por ese grandísimo fichaje que ha hecho el barcelona ahora en este mercado invernal así que estaremos atentos a eso si te ha gustado ya sabes deja tu like como siempre comenta lo que te ha parecido comparte con tus amigos suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego